Vecinos de Real del Norte Golpean al sujeto que trató de robarse una moto Sorprenden al ladrón tratando de robar batería de vehículo municipal Oficiales preventivos detienen a par de delincuentes acusados de robar Sedena pide a la población tener confianza para denunciar cualquier delito Piedras negras sumó este sábado 9 contagios de COVID llega a 138 activos En Coahuila fueron 347 los nuevos casos y 9 defunciones Vacunarán a más de 64.000 en una semana contra el coronavirus Detecta jurisdicción a contagiados de COVID que están en casa con oxígeno Línea de vida promedia 10 llamadas por día de gente que solicita apoyo Certificado de vacunación advierten también deberá ser presentado por turistas Presidencia municipal elabora reglamento para futuros locatarios de El Cabo Aumentan transfusiones de sangre en pacientes contagiados con COVID Costo de testamento en septiembre será de 1.600 pesos en promedio Bienvenido al resumen informativo de Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12 Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nuevas estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex 31 grados la temperatura actual Si usted no ha salido Bueno a lo mejor ya se percató de los relámpagos y truenos Sobre todo los truenos que se están presentando Es muy probable que vaya a llover y le voy a decir por qué Porque hoy tenemos un 40% de probabilidad de lluvias durante el día, durante la noche Esta posibilidad se reducirá aunque se mantienen un 30% Así que si usted ya escuchó los truenos y está viendo los relámpagos Prepárese porque muy probablemente lloverá Ojalá y sea de verdad Y nuestros ruiditos que estamos acostumbrados en la frontera Bueno hoy por lo visto no vamos a alcanzar la temperatura máxima con esta lluvia que se nos está dejando caer Aunque la sensación si que podría ser un factor considerando el bochor no existente 30 grados hay ya bajo un grado la temperatura Hoy se esperaban 34 centígrados como máxima Por la noche esperamos que el termómetro llegue hasta los 23 grados Recuerde también la actualización del pronóstico del tiempo para los siguientes días Que aquí les vamos a presentar Este domingo esperamos un día parcialmente soleado Con una temperatura máxima de 34 grados Mínima de 22 Lunes y empezamos la semana máxima de 34 Mínima de 23 El cielo mayormente soleado Martes último día de agosto Estaremos cerrando el mes con máximas de 36 centígrados Cielo soleado Y el día, perdón, durante la noche La temperatura mínima en los 24 centígrados Miércoles, primer día de septiembre Caluroso, 37 grados la máxima 24 la mínima Y el cielo mayormente soleado Jueves, segundo día de septiembre 36 grados como máxima 23 la mínima Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Oswalto con moins ges Lleguemos Across 10 Lleguemos Cielo soleado Eres Cielo soleado Eres And tan Qu string의 Eres Tienes Not Chuting Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el Divo de México, cinco años en que los mexicanos nos quedamos absortos ante la noticia. Uno de los más grandes compositores de nuestra música se iba para siempre. Bueno, al menos terrenalmente, porque seguirá eternamente nuestros corazones con éxitos como amor eterno. Un canto a aquellos muertos cuya presencia sigue viva. También, obviamente, canciones como esa que acabamos de ver, que muchos cantarán sin lugar a dudas este sábado. Algunos temas como el Noa Noa que nos ponían a bailar. Algunos temas también como Abrázame muy fuerte. Y otros tantos tan interpretados por tantos y tantos artistas que le merecieron el reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Hace cinco años, México no olvida la pérdida de su Divo, Juan Gabriel. Así nosotros empezamos este resumen informativo, obviamente, en esta fecha importante. Le doy la bienvenida. Yo soy Neymar Luján Muñiz. Le invito a que se quede conmigo hasta las siete de la tarde. Le presentaré la información más importante que se generó este sábado 28 de agosto, aquí en nuestra frontera, la región norte de Coahuila y el sur de Texas. Manténgase bien conectado con nosotros. Recuerde cuáles son nuestras plataformas digitales. Síganos en Twitter. Regálenos su retweet, su me gusta. Regálenos un me gusta y síganos en nuestra página de Instagram. Manténgase bien informado también en nuestra página de Internet. Pero sobre todo, no olvides seguir nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook, www.facebook.com, diagonal, programa Super Channel 12. Igualmente, ponemos a su disposición nuestros centros de mensajes. Escríbanos al 878-122-2222 y 878-123-4567. Vamos a conocer el santoral de este sábado 28 de agosto. Quienes celebraron el día de hoy su onomástico, Ezequiel, Moisés, Moisés y Adelina. A todos ellos, muchas felicidades. Vamos a continuación a presentarle un video muy afectuoso que hemos preparado en conjunto la presidencia municipal y Super Channel 12. Porque, ¿saben qué? Hoy, 28 de agosto, es el Día de los Abuelitos aquí en México. De todo corazón, festejamos, agradecemos y reconocemos a esos maravillosos seres cuya experiencia, cuyo amor, cuyo ejemplo, nos insta a seguir. A ellos, los abuelos, felicidades. Ellos nos llenan de paz, alegría, abrazos, amor. Su experiencia nos da consejos de vida. Y siempre somos bienvenidos en casa de los abuelos. Ellos unen nuestra familia. Festejemos a nuestros abuelos. Recordemos a los que la pandemia nos arrebató. Pero siempre, con mucho amor. 28 de agosto, Día de los Abuelos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. De manera muy personal, quisiera enviar un beso enorme hasta el cielo a mis dos abuelas. Rosa de Guadalupe, Rodríguez Ortiz y Rosa María Santurtún. Acosta, quienes ya se adelantaron en el camino y cuya memoria siempre tengo bien presente. A todos los abuelos que están con nosotros, que Dios les bendiga muchísimo. Vamos a conocer el tipo de cambio del peso frente al dólar. Hoy la moneda estadounidense cerró la compra en los 17 pesos con 50 centavos y a la venta en los 19 pesos con 50 centavos. Si usted realizará algún viaje a Estados Unidos, me refiero obviamente a los residentes estadounidenses. A continuación, le voy a dar a conocer cómo está el tráfico en el Puente 2. Obviamente, siendo la única vialidad que nos une con Estados Unidos abierta a esta hora de la tarde, 6.9. La fila está prácticamente de caseta a caseta para ingresar a Estados Unidos. Para ingresar a México, el puente está libre. Como quedó la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, los resultados fueron los siguientes. El primer premio de 8 millones de pesos fue para el billete 31.753, cuyo punto de venta fue la Ciudad de México. El segundo premio de 720.000 pesos para el billete 43.381. Habrá reintegros a aquellos terminados en 3 y en 1. A continuación, le presentamos un resumen de lo más importante acontecido en materia policiaca este sábado. Armando Valle se encuentra en la vía de comunicación. Adelante, Armando, buenas tardes. Buenas tardes a mí, buenas tardes a la audiencia de Radio Zócalo Noticias y de Telezócalo Despertino. En cuatro minutos, bueno, después de la información que se da a conocer por parte de las autoridades policíacas, el día de hoy se tomó conocimiento, de acuerdo a la información que se dio a conocer del Hospital General Salvador Chavarría, de una persona que ingresó después de que pretendió editar un robo en la Colonia Real del Norte. Se trata de un joven de 28 años de edad, quien al asomar por la escana de su domicilio, ubicado en la Colonia Real del Norte, observó que un sujeto trataba de robarse la motocicleta. Al tratar de evitar esta situación, el sujeto comenzó a agredirlo. El afectado es Alejandro Zapata Hernández, de 28 años de edad, quien vive en la calle Ateneo Fuente, de la Colonia Real del Norte. No fue posible la localización del probable responsable, ya que logró darse la huida sin que pudiera ser detenido. Lo que sí es que el afectado recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. También, en otra información que se genera en el día de hoy, una persona fue detenida por elemento de la Policía Preventiva Municipal después de que intentó derogar la batería en una unidad en lo que es en la colonia, de una unidad propiedad del municipio, en la Colonia Díaz del Carmen. Él es el probable responsable de los hechos. Fue identificado como Alejandro N., de 32 años de edad, quien vive en la calle Morinda, de la Colonia Coros, y traía un automóvil Coniac, de gran color rojo. El afectado es Angiano Barrientos, de 25 años de edad, quien traía comisionada una Pick-Up Chevrolet Silverado modelo de 2006, propia del municipio y que estaba comisionada al Departamento de Obras Públicas. En otra información, también se arresta por amenazas a Alejandro López Castillo, de Aferchino, de 24 años de edad, y a Eduardo N., de 28 años de edad. Estas personas viajaban automóviles Ford Focus y fueron detenidas en la Colonia Maravillas y López Portillo por parte de los elementos de la Policía Preventiva Municipal cuando viajaban en exceso de velocidad. Ellos son responsables de haber provocado diversos robos por ese sector, de acuerdo a lo que se dio a conocer, por parte de las autoridades policíacas que se confirman. Y bueno, en otra información, y por último, de última hora, se reporta un accidente vial de una motocicleta que fue impactada por un vehículo en la calle General Cepeda, a la altura del Cepati. Ya las autoridades acuden hasta ese lugar, donde una persona que vestía un choro azul y una camisa roja con blanca, una motocicleta, fue impactado por el conductor de un vehículo que logró darse a la UDA, de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de las autoridades que acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. Así, la información que se viene generando en estos tres momentos de audiencia realizó. Muchísimas gracias, Armando. Te deseamos que tengas un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Nos quedamos en la vía de comunicación. Mario Alvarado nos tiene su reporte de esta tarde. Adelante, Mario. Buenas tardes. Hola, Anaí. Buenas tardes a ti y a los que nos están escuchando a través de Radio Zócalo y Super Channel. Les informo que, bueno, las autoridades tomaron conocimiento de un ataque a navajasos a un hombre por parte de su expareja identificada como María. Resulta que Jorge ya había terminado la relación, quería irse de la casa. Al estar sacando sus cosas, se da cuenta. Para no permitir que se fuera, lo empieza a perseguir por toda la calle de Montealbán hasta que le da alcance y le propina dos navajasos. Este hombre terminó lesionado y tuvo que subir auxiliado por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llegaron para brindarle los primeros auxilios. También les informo que elementos de seguridad pública, policía especializada de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal llegaron para tomar conocimiento. Sí, se llevaron arrestada a esta mujer por las lesiones que le provocó a este hombre. Destacamos que es la segunda ocasión en que la mujer agrede a este hombre. La primera ocasión le perforó el pulmón y todo parece indicar que la gestión lavajasos exactamente en el mismo lugar. Vamos a estar al pendiente de la evolución, la condición de salud de este hombre para estar informando en su momento si se agrava o se... y es una ciudad de alta, pero es la movilización que se generaba ahí en la colonia tierra inesperada. Pues ahí está la información. Te agradecemos, Mario. Bueno, para que se vea que es de los dos lados. Es increíble. Es la segunda ocasión. Te agradecemos mucho tu reporte. Buenas tardes. Ahí está Mario Alvarado con su reporte. Insisto, para que se vea que también hay de los dos lados, también hay hombres que padecen la violencia doméstica. Nosotros continuamos con más información luego de la pausa comercial. Llegó el momento de que abramos la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes estará señalizado el sentido del tránsito y en las sesiones de educación física. Lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México. Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo sin contratar deuda, evitando la corrupción. Cumplimos. Cumplimos. Ahí está la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec, que es un conjunto, están generando 200 mil empleos. Hechos, no palabras. Tercer informe. Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte. En la 64 legislatura, el Senado aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y sus acuerdos paralelos. México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo, lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hay 30 grados en la temperatura. Volvemos con información policiaca. Salvador González nos reportaba hace unas horas lo que ocurrió el día de hoy y se lo presentamos en este resumen informativo. Fíjese bien este caso. Propietarios de unos yonques ubicados en el Boulevard República, Libraramiento José López Portillo, como usted lo quiera llamar, se dan cuenta de que hay, dice Chava González, unas ratas de dos patas. Yo prefiero ser más educado. De que hay unos ladrones, hay unos sospechosos, o de acuerdo con lo que dice el Código Penal, hay unos presuntos ladrones ubicados en este sector. ¿Qué es lo que hacen los propietarios? Sin más ni menos y con un uso racional de la fuerza, el que tiene oídos para ir, oiga, me refiero a cualquier jurista que me esté escuchando, lo toman o toman a estos sujetos y los atan y los detienen. Vea usted las imágenes que le voy a presentar. Así es como lo dice Loury y así es como se lo de a conocer. Yonqueros detienen a sujetos robando. ¿Sabe qué, querido televidente radioescucha? Hay un hartazgo social enorme porque parece ser que la gente no entiende. Yonqueros detienen a sujetos robando. Los encuentran en el acto mismo. Y si hay algún moralejo que me quiera decir que por qué les hacen esto, le diré que de acuerdo con la ley, cualquier persona, escuche bien, cualquier persona puede detener a un sujeto que esté cometiendo un delito, la famosísima flagrancia. Es decir, en el acto mismo del delito. Obviamente, haciendo un uso racional a la fuerza para someterlo. Y cuando digo racional es simplemente reducirlo y ponerlo de inmediato a disposición de las autoridades. No se vale ni pegarles, no se vale cachetearles, no se vale gritarles cosas, no. Simplemente es detenerlos, llamar a las autoridades y esperar ahí. Eso es lo que hicieron estos yonqueros. Lo que hacen estos hombres es, de acuerdo con la información de Chávez González, en el acto mismo en que los sorprenden, cansados, los detienen, los amarran y ahí están en el piso. Esto tiene que ser un precedente. Escuche bien, si usted tiene sus negocios, si usted tiene su yonquer, si usted tiene su casa, con la ley en la mano se lo digo. Usted puede detener a un sujeto que esté robando, siempre y cuando compruebe que está robando. ¿Verdad? Simplemente, nada más. Ni batazos, ni machetazos. Y lo digo porque no debería decirlo, pero en nuestro municipio sucede. Pero ahí está la lección. Los yonqueros detienen a estos sujetos robando. Yo le aseguro que a este par de sujetos se les van a quitar las ganas de volverlo a hacer. Y no es criminalizarlos, ni es culpabilizarlos. De eso se encargarán las autoridades. Cuando se inicie un proceso, y no me quiero meter en temas jurídicos, pero cuando se inicie un proceso, con la investigación por parte del Ministerio Público, hasta que se arme la carpeta de investigación, hasta que el juez de control encuentre que se detuvo correctamente a los sospechosos y se proceda a realizar el procedimiento penal. Pero allá hay un precedente, insisto. Usted puede detener a quien encuentre, como estos sujetos. Le aseguro que no van a querer robar nunca más. Pero una parte muy importante de este tipo de situaciones, no es nada más detenerlos, es que usted denuncie. La denuncia, querido televidente y querido radioescucha, es la llave que le permite abrir el procedimiento judicial contra cualquier delito. En este sentido, el comandante de la guarnición militar de la plaza en Piedras Negras, representante del Ejército Mexicano, llama a los ciudadanos a confiar en esta herramienta ante cualquier delito. Por favor, denuncie. La denuncia, ciudadana, es fundamental para que las autoridades, ya sea de manera individual o en su conjunto, puedan detectar a tiempo cualquier situación de inseguridad en Piedras Negras y la región, afirmó Juan Ignacio Hernández Velasco. El comandante de la guarnición militar de la plaza señaló lo anterior al afirmar que es una de las premisas que busca trabajar el Ejército Mexicano, la confianza de la población, para poder reportarles cualquier tema que pudiera vulnerar la tranquilidad. Resaltó que el apoyo de la gente denunciando posibles hechos delictivos, tanto de droga como de tráfico de personas, hace más efectivo el trabajo de los tres niveles de gobierno en el combate a todos los delitos, tanto federales como del fuero común. El general Hernández Velasco indicó que cuando se note gente ajena en las colonias, actividades sospechosas en alguna casa o rancho, se deben reportar inmediatamente a las autoridades, principalmente a través del 911. Aquí lo importante es la participación de la población. Que denuncien. Que denuncien. Todo el mundo ve las cosas. Nosotros somos muy visibles, somos muy... A de kilómetros nos vemos, pero si la población nos apoya con la denuncia, es lo que nos hace más fuerte. Gobierno y pueblo juntos, pues la verdad es que... Sobre todo quienes viven en las zonas rurales, ¿no? Porque la delincuencia organizada utiliza las brechas principalmente. Pues también aquí en la ciudad, en las calles, las casas de seguridad, todos en la colonia, en el barrio, saben quién no es de ahí. Y no nada más hablando de delincuencia, de armas, drogas, también migración. ¿Cuántas casas se han resultado de la... con migrantes, no? ¿Hay un teléfono donde se puedan comunicar las personas? Pues no, el 044, el 911. 911. Y si no, también el número del regimiento, que no lo tengo ahorita, que es el de denuncia, ¿no? Voz informativa, Armando López Capetillo. A continuación, le voy a presentar los recientes resultados o el resumen de cómo quedaron los contagios de coronavirus el día de hoy en el estado. Coahuila reportó 347 nuevos contagios y 9 defunciones por esta enfermedad el día de hoy, 28 de agosto. Coahuila cerró así. En Ciudad Acuña se presentaron 12 nuevos contagios de coronavirus. Piedras Negras cerró la jornada con 9 nuevos contagios. Nava con 4, Allende 2. Morelos, Villa Unión y Zaragoza reportaron un contagio nuevo cada uno. Existen en Coahuila 2,805 casos activos de COVID-19. Aquí en la región norte, Piedras Negras llega ya a los 138 casos activos. Ciudad Acuña, 117. Nava 23. Allende 13. Zaragoza 12. Villa Unión y Morelos, 5 casos nuevos cada uno. Hidalgo y Jiménez, 1. Mientras que Guerrero reporta cero casos activos. Desde que comenzó la pandemia, se han presentado en todo el estado 83,268 casos, incluyendo 6,774 decesos. Son 301 los pacientes hospitalizados en todo el estado. Piedras Negras registra 30 pacientes que han requerido ser internados en los hospitales de la ciudad por coronavirus. En Acuña son 24. El total de recuperados a 173,689. Por favor, la importancia de utilizar el cubrebocas, de mantener la sana distancia y sobre todo de protegerse a usted y a los suyos con la vacuna anticoronavirus. Y le digo esto, ¿por qué? Porque se espera que durante los próximos días sean más de 64,000 las vacunas que se apliquen a igual número de ciudadanos en Piedras Negras en segundas dosis. Serán poco más de 64,000 segundas dosis anti-COVID, las que en total se estarán aplicando en Piedras Negras a partir de este sábado y durante más de una semana entre personas de 18 a 39 años de edad, incluyendo trabajadores de la industria maquiladora, que serán vacunados mediante la ruta empresarial. Mirthala Barrera Tamés, directora de Bienestar Social Municipal, dio a conocer lo anterior y agregó que en la jornada de este sábado en la CTM se vacunaron alrededor de 3,100 personas de 30 a 39 años, a las cuales se les aplicó la primera dosis el pasado 17 de julio. Añadió que de esa manera la campaña continúa este domingo en el salón de la sección 38, solamente para las personas a las que se les aplicó la primera dosis el 18 de julio y el lunes se termina este rango de edad en el edificio del SUTERM, aplicando la dosis de refuerzo quienes recibieron la primera el 19. Barrera Tamés declaró que a la jornada de este sábado se tienen que agregar las dos rutas empresariales que se implementaron para aplicar segunda dosis a trabajadores del sector maquilador, operativo coordinado por INDEX. En esta nueva jornada, que durará poquito más de una semana, se vacunarán, se espera vacunar a 64 mil 70 personas, mismas que son de la etapa de 18 a 39 años, más personas rezagadas. En cada una de las jornadas que se estuvieron haciendo hace un mes, se habría un periodo para personas rezagadas, los cuales estuvieron yendo. Y hoy iniciamos, hoy iniciamos con las personas del día 17, mañana será el día 18 y pasado mañana el lunes el día 19 y así subsecuentemente. ¿Será toda la semana? Porque se junta con la de 18 a 39. Sí, efectivamente, fueron nueve días exactamente, que iniciamos del 17 al 25, hace un mes aproximadamente, y en esos nueve días se vacunaron a 64 mil 70 personas. Exactamente ahora será una jornada similar donde se esperan. El día de hoy estuvieron a la CTM, mañana será en el salón de la sección 38, única y exclusivamente para las personas que se vacunaron el día 18 de julio, el lunes, única y exclusivamente para las personas que se vacunaron el 19 de julio, y en una sola sede, que es el Salón Suter. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Son las seis de la tarde con 27 minutos. A continuación le voy a presentar la calendarización de esta nueva jornada, estas nuevas jornadas de vacunación para la población en edad de 30 a 39 años. Es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque, obviamente, esto será, insisto, para todos aquellos ciudadanos que estén en edad de 30 a 39 años. Mañana domingo, 29 de agosto, en el salón de la sección número 38, solo aquellos que recibieron su primera dosis el día, si lo puedes bajar un poco, por favor, amigos de producción, el día de mañana domingo, 29 de agosto, todos aquellos ciudadanos que recibieron su dosis el día 18 de julio. Es muy importante que usted ponga atención, porque no se estará recibiendo ni rezagados, ni ciudadanos que hayan recibido su vacuna otros días, solamente quienes recibieron la primera dosis el 18 de julio, así como las mujeres en etapa de gestación, es decir, embarazadas y mayores de 18 años. Mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1, muy importante presentarse con su credencial de elector, el comprobante de vacunación en original y copia. Reitero a todos aquellos que recibieron su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 18 de julio, así como embarazadas y mayores de 18 años, favor de acudir mañana a la sección 38 a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con su credencial de elector, comprobante de vacunación original y copia. El lunes estarán recibiendo la vacuna en el Salón Suterne, quienes recibieron la primera dosis el 19 de julio. Reitero, por favor, que no se le olvide, no le juega al vivo, no me salga con que naimes que fui porque estaba rezagado y a lo mejor y pegaba. No, solamente van a recibir aquellos que se vacunaron el 19 de julio, mujeres embarazadas mayores de 18 años, a partir de las 8 de la mañana. También en el centro de mensajes nos preguntaban cuándo se iban a vacunar a aquellos ciudadanos que se vacunaron, perdón, aquellos ciudadanos de 18 a 29. Todavía tenemos, no tenemos horarios para este rango poblacional. Por favor, cuide los suyos, cuídese y ayúdenos a bajar la tasa de contagios. Con esta información, bueno, antes de irnos al corte, tenemos información de última hora. Mario Alvarado está listo en la vía de comunicación. Buenas tardes, nos enlazamos desde la avenida Román Cepeda, cruce con cerrada, exactamente en el mismo lugar donde ayer, con un prensado, solo que en esta ocasión es un motociclista y una pick-up. El accidente prácticamente es el mismo, el motociclista, circulaba en vía libre y este vehículo que vemos en pantalla, la cual es una Chevrolet Avalanche con placas del estado de Texas, pues de nueva cuenta, no se respeta el derecho de Villanay. Y aquí podemos ver, de hecho, toda la huella de freno de la motocicleta queriendo evitar el accidente y desafortunadamente, pues el motociclista se impacta con la unidad. El motociclista acaba de ser trasladado hace unos segundos a un hospital por parte de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a estar, bueno, mira, vamos a acercarnos con una oficial que atendió el accidente para tratar de conocer un poco más a fondo qué fue lo que pasó en este accidente, muy similar al de ayer. Vamos a acercarnos con una oficial para que nos cuente qué fue lo que pasó. Así que, vamos a acercarnos. Buenas tardes, oficiales. Estamos en vivo para Super Channel. ¿Qué tipo de accidente atendieron hace unos momentos? Buenas tardes. Se nos reportan un accidente vial aquí por la Unidad Román de Cedas que fue con Cerrada, en el cual participa una motocicleta, así mismo como una camioneta de la marca Chevrolet Avalanche, en la cual el motociclista, al querer integrarse a la calle Cerrada, no se percata del Avalanche que venía en vía libre y por lo que provoca que es impactado. En un principio se manejaba que el probable responsable era la motocicleta. ¿Nos confirmas que él es el probable responsable y no el afectado? La motocicleta, ¿verdad? Se refiere como responsable, ya que él interfiere en lo que es la vía libre donde venía la camioneta. ¿Y terminó con lesiones el motociclista? Así es. La persona fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social para una atención médica más detallada. Muchas gracias. ¿Su nombre y su cargo? Sí, Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, pues ahí en vivo cambia el panorama. Ahorita que ya nos entrevistamos con las autoridades, después de ya estar indagando en el accidente, bueno, pues cambia el panorama. El motociclista es el responsable al querer incorporarse a la calle Cerrada viniendo de Román Cepeda. Bueno, pues se atraviesa el paso de la Chevrolet Avalanche que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Ellos únicamente son los afectados. El motociclista, bueno, pues desafortunadamente tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Vamos a estar al pendiente también de la evolución de este motociclista y en breve lo vamos a detallar en las plataformas digitales. Te agradecemos mucho por la información, Mario, y sí hay que decirle a la gente que tenga cuidado. Que tengas una excelente tarde. Excelente fin de semana para todos. Buenas tardes. Excelente fin de semana, Mario. Tenga usted mucha precaución si está circulando en estos momentos, sobre todo si empieza a llover y se presenta, se presentan condiciones de pavimento derrapante. Cuídese mucho y cuida los suyos. Vámonos a la pausa. Nosotros ya volvemos. Felicitaciones por su aniversario, un medio plural, enriquecedor en opiniones, millonario de polémicas, rico en profundidad, discrepando o apoyando. Todo tiene la virtud de ser nuestro desayuno diario. Por ello, nuestro reconocimiento a Super Channel 12. Cordialmente, Carlos Mario González Rodríguez, Gasco Gasolineras. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Nuestras felicitaciones al Director General Contador Público, Francisco Juaristi Santos, y todo el personal que elabora en Super Channel 12 por la conmemoración del sexto aniversario de su fundación. Afectuosamente, sin más piedras negras. Seis años de libertad periodística en un solo medio. Felicito a Super Channel 12 por el tesón, constancia y sobre todo valentía de informar con la verdad. La docencia de la libertad es la más peligrosa de todas, pero la que más orgullo produce. Afectuosamente, licenciado Carlos Mario González Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio en Piedras Negras. Se dice La Tarde con 35 Minutos. Estamos recibiendo muchísimos comentarios. Si me permiten unos momentos, vamos a pedirle a la producción ahorita poderlos leer, porque hay muchas inquietudes. Les agradezco muchísimo, en serio, por su confianza. Vamos a continuar con la información. Hablando del tema del coronavirus, la jurisdicción sanitaria ha detectado una importante cantidad de pacientes con coronavirus que están recibiendo oxigenación en su domicilio. La jurisdicción sanitaria 01 sí tiene detectadas personas contagiadas de COVID con síntomas moderados y que cursan la enfermedad en casa, pero con necesidad de ser asistidos con oxígeno, afirmó el doctor Iván Alejandro Moscoso González, titular de la dependencia. Detalló que si bien la cifra exacta de quienes cuentan con oxígeno se desconoce, estableció que el porcentaje coincide con el 15% que corresponde a la proporción de las personas que al contagiarse de coronavirus presentan síntomas moderados. El doctor Moscoso González declaró que adicionalmente el 5% de pacientes COVID tienen que ser hospitalizados al presentar síntomas graves que requieren atención médica. El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que a través del trabajo que hace el equipo de rastreadores, se ha podido detectar que algunos contagiados con COVID refieren que cuentan con un concentrador de oxígeno que les es suministrado mediante puntas nasales. Sí hay un número considerable de personas, no te pudiera decir que es alarmante, creo que es esperado porque recordando esta proporción que se lleva de 80% va a tener síntomas leves, un 15% síntomas moderados y un 5% pudieran caer en el hospital. Es la proporción que se ha guardado en las llamadas que nosotros hemos podido realizar al momento de hacer la notificación, se guarda esa proporción. La mayoría están con síntomas muy sencillos y se resuelven con la ingesta de medicamento sintomático. Algunos nos han mencionado que sí necesitan un concentrador de oxígeno o que están ya con atención de puntas nasales y la pequeña proporción de los pacientes que están internados. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Seis de la tarde con 37 minutos y miran ante la tercera ola de COVID, se están incrementando los casos de llamadas a la línea de vida que preside nuestra amiga Sonia Sarkis. Un promedio de 10 llamadas por semana aproximadamente viene registrando la línea de vida, no solamente de personas con alguna tendencia o idea suicida, sino también de aquellas que sufren cuadros graves de estrés y ansiedad. Ello pudiera tener relación con los aumentos en los casos de COVID-19, ya que es un panorama similar al del año pasado, cuando inició la pandemia, reconoció la responsable de dicho programa, Sonia Gabriela Sarkis Villarreal. Apuntó que de acuerdo a los casos que se reciben, existe mucho nerviosismo entre la población por el incremento en los contagios y el riesgo a morir, lo que puede detonar en casos donde la persona requiera de la ayuda de la línea. Sarkis Villarreal añadió que no se trata nada más de intenciones por atentar contra la vida propia, sino cualquier tema que pueda robar la tranquilidad y paz mental, que son atendidos por especialistas las 24 horas del día. Bueno, nos hemos mantenido, sí, obviamente sí, con estas olas que se vienen de contagios, pues sí, crece de una manera considerable, porque pues las personas vuelven a ponerse nerviosas, entran otra vez con estos trastornos que a lo mejor antes no sabían que había o que los padecían, más bien, ansiedad, empiece también este estrés postraumático, por así decirlo, pero pues ha habido una buena respuesta, sí se han comunicado, lamentablemente pues sí hemos tenido muchísimos episodios y situaciones de suicidio, pero pues confiamos en que la sociedad, verdad, siga pues abriendo esto, que no siga más con los tabús de que buscar ayuda, de que hablar a la línea es para gente loca nada más, porque sí hemos escuchado sus comentarios y no es así, o sea, realmente tenemos una salud mental que cuidar y de eso nos encargamos, verdad, tanto los psicólogos pues como los psiquiatras también y el objetivo es pues de que todos estemos bien y tenemos que aprender a vivir y a sobrellevar estas situaciones de hoy en día. ¿Cuál es el promedio de atenciones que brindan? Sí, bueno, pues durante la semana pues recibimos unas 10 llamadas, muchas de ellas no solamente son por intento suicida, muchas de ellas es orientación emocional o muchas veces no traen ni siquiera la ideación, o sea, simplemente quieren platicar con alguien de alguna situación difícil, entonces eso también pues nos da un buen pronóstico de que hay personas que se comunican antes de que todo esto pues se agravie, verdad, por así decirlo, y igual tenemos personas con intentos suicidas que son atendidas por especialistas, verdad, que lo referimos a psiquiatría. Voz informativa, Armando López Capetillo. Nos están llegando muchísimos mensajes de la audiencia y queremos agradecer y respetar que se tome su tiempo para estar en contacto con nosotros. Buenas tardes, Naim, apenas lo están detectando, yo tuve dos sobrinos graves en casa con oxígeno porque en el seguro únicamente les dieron paracetamol. ¿Cómo vamos a confiar si ellos mismos les diagnostican COVID? Vean, nos dice una palabra un poco altisonante, únicamente les dan paracetamol y no el medicamento completo. Discúlpame, pero es la impotencia, gracias a Dios mis sobrinos con menos de 35 años no fuman ni toman y con la ayuda de Dios salieron adelante. Se manejó la enfermedad con doctor y enfermera en casa con apoyo económico de toda la familia. Gracias por su mensaje, es una perspectiva y es un caso fuerte e interesante, una denuncia ciudadana. Yo, como siempre se los he dicho, los leo tal cual. Dice, hola Naim, mira, si llegan conocidas de una funcionaria las pasa, así como una señora prepotente. Dice, amiga de ella, que solo porque iba a viajar la pasaron y no se vale porque le ven la oportunidad a los que les toca. Con a mí me tocó, tenía que estar en Monterrey en mi cita del IMSS y pospuse la cita y lo mío si era más urgente. Gracias por la denuncia ciudadana, aquí la pasamos al aire. Hola, buenas tardes, mi madre tiene 77 años, se vacunó el día 23 del mes pasado en la CTM. ¿Cuándo le tocaría? No podría ir mañana. Les repito, con muchísimo respeto, solamente sábado, domingo y lunes, los que se vacunaron 17, 18 y 19. Si no mencionamos otras fechas, es porque aún no las tenemos. Yo me vacuné el día 22 y todavía, el 22 de julio, y todavía no tenemos fechas para este rango poblacional, es decir, para la segunda dosis. También todos aquellos que se encuentran rezagados, habrá una fecha en específico. Le voy a decir la verdad, querido televidente, hay que tener orden. El punto de que se haga esto es que haya orden. No es justo, uno a veces entiende, lo entendemos, ¿no? Hay gente que tuvo citas en el seguro, hay gente que no escuchó. Existen muchísimas situaciones por las cuales no se pudieron. Lo único que se busca es tener un poquito de orden. Por eso insistimos, cuando se están dando estas fechas de segunda dosis, es para los que se vacunaron en esa fecha en específica. Usted ya escuchó la nota en nuestro noticiero de que se van a aperturar fechas especiales para rezagados. Lo único que le pedimos es un poquito de paciencia, porque en cuanto tengamos esa información se la vamos a dar. Buenas tardes a mi hija y a mí nos dio el COVID. ¿Cuánto tenemos que esperar para vacunarnos? Estamos en reposo. Producción, ¿son dos semanas las que hay que esperar? Confírmenme, por favor. Me dicen en producción que son alrededor de dos semanas. Vuelven a preguntar, ¿cuándo los de 18? Vuelvo a reiterar, todavía no tenemos fecha. Para los de 18, les reiteramos. Miren, tenemos a su disposición, por favor, si me ponen en pantalla nuestra página de Facebook. En nuestra página de Facebook, además de mantenerse muy bien informado, usted podrá consultar todas nuestras noticias. De verdad, ahí le pondremos minuto a minuto toda la actualización de la información que tengamos. Cuando tengamos las fechas de las nuevas jornadas de vacunación, ahí se las habremos de poner. Igualmente, esté muy al pendiente de la página de Facebook de la Presidencia Municipal de Piedras Negras, que son los granos oficiales. O, gracias Gaby, nuestra página de internet. Ahí está la información para que usted la consulte en el momento adecuado. De corazón, les agradecemos infinitamente que nos permitan ser el canal para consultar todas aquellas inquietudes. Gracias también por su responsabilidad, por estar al pendiente de preguntar, oye, Neym, ¿cuándo me toca? Esto habla de una civilidad. En la mañana, Chava González nos mostraba las largas filas que se han presentado para la vacunación. Esto habla de que la gente cree en la vacuna y tiene un alto sentido de responsabilidad. Y sin usted, no lo podríamos hacer. Ya para cerrar el bloque de COVID, en tanto no se tiene la segunda dosis de vacunación para toda la población, todavía no sabemos cuándo se nos pedirá el certificado para ingresar a algunos establecimientos. Lo que sí es un hecho es que a los turistas, una vez que quede completado el esquema de vacunación, para ambos lados de la frontera se pedirá que tengan la vacuna para poder realizar actividades comerciales. El gobierno del estado sigue la expectativa en los avances del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con el fin de fijar la fecha para la entrada en vigor de la obligatoriedad para presentar el certificado correspondiente en los comercios. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zarecho Navarro, reconoció que aún no se puede establecer el plazo para hacer formal este requisito, ya que todavía faltan varias jornadas de aplicación en ciertos rangos de edad. Sin embargo, se analiza la posibilidad de que para finales de septiembre, tentativamente pudiera entrar en vigor dicha medida, con el fin de reducir el riesgo de contagios, pero también promover la vacunación entre la gente. El también coordinador de su Comité de Salud en la región norte reconoció que, una vez que se empiece a aplicar esta directriz, también se exigirá a los visitantes de Estados Unidos que visitan frecuentemente las fronteras. Zarecho Navarro añadió que los ciudadanos o residentes norteamericanos que se hayan vacunado en ese país podrán mostrar sus comprobantes respectivos, emitido por las autoridades sanitarias al momento de su aplicación. Se tocó, como yo lo habíamos comentado en la reunión pasada, que una vez que se cubra la segunda dosis, se pondría en marcha. Hay que ver los mecanismos, cómo y la ruta también que vamos a seguir para solicitarlo, pero los alcaldes están en esa postura. ¿Pero estiman para cuándo? Pues hasta que se haya concluido ya en todos los rangos de edad con las segundas dosis. Ese es lo que se comentó en la reunión pasada. ¿Manejaba a usted la posibilidad de que también el Estado emitiera cierto tipo de certificados para hacer valios? ¿Se tiene definido el esquema? ¿Cómo se haría? Así es, eso lo está viendo el doctor Bernal, precisamente con las autoridades federales. ¿Qué va a pasar con los turistas que vienen de Estados Unidos principalmente? ¿Tienen que cumplir con los turistas? Pues yo creo que ellos al momento de enseñar el certificado que les dan ahí, o el carnet que les dan al momento de su vacunación. Entonces, son temas que se tendrán que abrir, que plantear y ver en qué tipo también de establecimientos se van a solicitar. Voz informativa, Armando López Capetillo. Ya lo escuchó usted, también será para quienes nos visiten de otros países, incluyendo Estados Unidos. Con esto nos vamos a la pausa, seguimos en la recta final. Nos congratulamos con Super Channel 12 y su director general en su sexto aniversario. Por tal motivo, vayan mis más sinceras felicitaciones a todos aquellos que hacen posible que día a día nos veamos gratificados con el punto de información de primer nivel. Atentamente, Racine. Enviamos a Super Channel 12 nuestras felicitaciones en su sexto aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y testigo fiel de la historia. Atentamente, Ingeniero Anselmo Elizondo Dávila, director de Obras Públicas. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Enviamos a Super Channel 12 nuestra felicitación en su sexto aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y que siga siendo fiel testigo de la historia, afectuosamente, la Casa del Senador. Faltan 12 minutos para que sean las 7 de la tarde. Estamos en la recta final de este noticiero. Ya se alista todo para que los locatarios del negocio del lugar, conocido como El Cabo, puedan instalarse. Sin embargo, habrá un reglamento que estos tendrán que acatar. Mientras se definen quiénes serán los beneficiados con la adjudicación de locales en el parque recreativo El Cabo, el municipio viene trabajando en la confección de un reglamento que deberán acatar todos los que se instalen en el lugar. Y es que si bien no se contempla cobrar a los comerciantes que sean seleccionados, sí se busca que exista un orden en diferentes aspectos para mantener la buena imagen que se tiene en el recinto, reconoció Juan Morales de la Tijera. El director de Imagen Urbana detalló que se trata de lineamientos que tienen que ver con la limpieza general del lugar, así como de los sanitarios, además de un mínimo de días que deberán abrir sus locales al público. El funcionario municipal aseguró que en los próximos días se terminará de elaborar el documento. Mientras tanto, se siguen recibiendo solicitudes para ocupar los 18 locales comerciales, así como los 12 de comida que se tienen. Antes de esto, ya que tengamos todas las solicitudes, ya estamos trabajando sobre un reglamento, este reglamento se lo desearemos saber a cada una de las personas para que vean a lo que se tienen que acatar. No tendrá ningún costo estar en estos espacios públicos, pero por lo mismo que no va a haber ningún costo, es importante reforzar que va a haber reglas como de limpieza, de orden, de los espacios, horarios y un sinfín de cosas. Pero es todo para mantener estos espacios en buenas condiciones y que podamos seguir trabajando de una manera correcta en ellos. Entonces, todas aquellas personas que gusten poner un puesto de comida, que nos tengan aquí la solicitud, o un puesto de que quieran vender, a tener un tipo de ventas, especialmente los fines de semana, que es cuando más hay ofluencia ahí en el cabo, que se acerquen aquí a la Dirección de Ecología, Imagen Urbana, nos den sus datos. Y ya en un futuro, en algunos días, y muy probablemente la próxima semana, ya nos estaremos comunicando con ustedes para tener una reunión y platicarles más a detalle de lo que se va a tratar. Voz informativa, Armando López Capetillo. En más información, el Banco de Sangre de esta localidad espera poder recabar una buena cantidad de unidades de este necesario líquido en próximas campañas en Constellation Brands. Ante la posibilidad de que el Banco de Sangre del Hospital Salvador Chavarría registre una baja considerable en las donaciones familiares debido a la tercera ola de contagios de COVID, se realizarán dos campañas altruistas entre el personal de la empresa cervecera Constellation Brands dentro de sus instalaciones. Lo anterior fue dado a conocer por Silvia Valles, directora de la mencionada Unidad, y agregó que con estas campañas, una de las cuales se realizará en septiembre y la otra en octubre, se espera elevar la reserva de unidades de sangre y, por lo tanto, evitar una baja como ya ocurrió. Valles Vázquez declaró que, si bien afortunadamente no se ha dado una baja importante en las reservas gracias a las donaciones familiares, es un hecho que se está viendo un incremento en las transfusiones a pacientes internados en el área COVID del mencionado hospital. La directora del Banco de Sangre declaró que se espera que otras empresas locales o de la región también permitan la realización de campañas altruistas de donación, ya que de esa manera no se estaría limitando a lo que se capte mediante familiares de quienes requieren ser transfundidos. Estamos tratando de trabajar arduamente en estos días en cuanto a la donación voluntaria y captar unidades de sangre, preveniendo que esperemos que no, tengamos una tercera ola de COVID y vayamos a tener bajas en las donaciones familiares. Les tenemos mucha alegría porque la Bibliana nos acaba de autorizar campañas en la empresa, dentro de la empresa, y tenemos dos días programados, uno en septiembre, uno en octubre, y esperamos que sea una campaña que nos vaya a tener suficientes unidades para poder abastar este, en dado caso que tengamos una baja en el abasto, como nos sucedió en la ola anterior de COVID. Hasta ahorita tenemos una ofensa de donadores, la mayoría obviamente familiares de pacientes que ya están internados y requieren unidades, pero es al contrario, hemos tenido un incremento significativo en las transfusiones de pacientes, esto en pacientes COVID, que están internados de COVID, cosa que no habíamos visto en el año anterior, los pacientes con COVID no se transfundían tanto, sí se transfundían, pero no tanto, y ahora estamos teniendo un poco de incremento y preveniendo eso, estamos tratando de buscar quién quiere hacer una campaña, las empresas, la gente obviamente que puedan venir, pero empresas que se quieran unir a este objetivo de poner una baja suficientemente de sangre. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Son las seis de la tarde con 53 minutos, y bueno, una muy buena noticia es que este próximo mes de septiembre, como cada año será el mes del testamento, habrá descuentos hasta del 50% en el trámite de este importantísimo documento. Los descuentos e incentivos que se ofrecen en septiembre, decretado como el mes del testamento, tienen como finalidad que la población pueda tramitar su documento a un precio mucho menor, cerca del 50% menos que su precio original. Y es que si bien cada notario tiene su tabla de costos, el promedio de un testamento sin incentivos ronda los 3.200 pesos, por lo que en este periodo se pueden obtener hasta 1.600 pesos, señaló Jesús Mario Flores Garza. El notario público número 10 dijo que es una oportunidad única para que la gente ponga en regla quién podrá disponer de sus bienes muebles o inmuebles para evitar heredar a sus familiares problemas legales, como juicios sucesorios. Añadió que ya dependerá de cada persona con cual notario acudir, pero todos los que pertenecen al distrito Río Grande se encuentran dentro del convenio firmado con el gobierno del estado para ofrecer dicho incentivo. ¿Cuál es el promedio de costo de un testamento y cuál es el estímulo al que puede aprovechar la gente en este mes? Cuando se trata de, generalmente en estos casos se trata de una sola voluntad, una sola disposición. Cuando alguien participa con muchos bienes, con valores, con terrenos o propiedades diversas, es totalmente diferente. Pero en una sola disposición estamos considerando entre 1.600 y 1.800 pesos, que es lo que tenemos señalado o autorizado. Contra lo normal, que son 2.500, 3.000 pesos o un poquito más. Y según la naturaleza del propio testamento, como te digo, porque a veces es un testamento muy amplio con grandes bienes de una persona y eso es diferente. Voz informativa Armando López Capetillo Faltan 5 minutos para que sean las 7 de la tarde. Veamos cómo estarán las condiciones del clima antes de partir. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Faltan 4 minutos ya para que sean las 7 de la tarde. Está nublado, parece que va a llover, diría Pedro Infante. El cielo se está nublando. Hoy esperamos un 30% de probabilidad de tormentas eléctricas. Gracias a Dios no alcanzamos la máxima temperatura pronosticada para el día de hoy, que eran 34 grados. Sin embargo, el termómetro podría descender hasta los 23 grados. La humedad en el ambiente será de 80%. Prepárese porque estará algo bochornoso. Ojalá y se nos haga algo de lluvia muy necesaria en Piedras Negras, la región norte de Coahuila y el sur de Texas. Le reitero, 30% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. El viento soplará a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex.